Muchas gracias, compañeros, control principal, Diable como habla, televisión digital, dos días consecutivos sin operar, la ruta Tiloarque-Centro-La Sosa. ¿Qué está pasando con esto? Me acompaña el representante del Instituto Hondurín del Transporte Terrestre, el coronel José Ana Lobo. Usted como una de las personas que está en campo trabajando con los operarios del transporte, ¿qué está pasando con esto? Sabemos que el flagelo de la extorsión ha aumentado, pero que ustedes están trabajando en el aspecto administrativo y también en el trabajo de campo. Desde el Instituto Hondurín del Transporte Terrestre, ¿qué se está haciendo para bajar toda esta incidencia? Bueno, nosotros siempre estamos anuentes a apoyar a las unidades o a las instituciones del orden del Estado. Y en ese aspecto nos invitaron ellos que viniéramos a apoyarlos acá para minimizar al máximo y en la medida que se pueda erradicar todo el flagelo que le está haciendo daño a lo que es el transporte, el flagelo que le dicen extorsión. Eso se está dando y es la obligación de nosotros contribuir para minimizarlo o erradicarlo, porque realmente sí ellos están siendo afectados por ese problema. Ustedes como Instituto de Transporte que regulan estas rutas, ¿reciben denuncias, tienen denuncias por esta situación? Además de esto, los operarios se quejan porque también los propietarios de las unidades le están aumentando las tarifas de pago diario. ¿Es correcto eso? ¿Lo permite la ley? Claro que no, ese es un mal proceder, está un ilícito, está fuera de la ley la extorsión y es un flagelo que se está combatiendo permanentemente. Y sí, nosotros recibimos, platicamos a diario con el concesionario del transporte y ellos nos hacen saber de sus problemas y lo que más les está afectando ahora mismo es la extorsión y esta estación o terminal donde nos encontramos ahora es una de las que ha estado siendo más afectada. Sin embargo, coordinando con las instituciones del orden y en este caso aquí está Fusina que aglomera como 6, 7 instituciones en el orden, estamos aquí para ver la forma de eliminar ese problema. Le decía, en cuanto a la tarifa que los conductores reportan a diario a los propietarios de las unidades, ¿eso queda en libertad de cada propietario, de cada concesionario o ellos pueden aumentar cuando se les antoje? Nosotros regulamos lo que es la tarifa del usuario. El usuario tiene una tarifa y no puede un bus o un concesionario aumentar la tarifa al pasajero. Ya el arreglo entre pasajero, conductor y dueño del transporte, ya eso es un arreglo libre, libre pues que ellos llegan a un acuerdo y ellos saben cómo se arreglan. O sea, porque esa es otra queja que tienen los conductores, que los propietarios de los buses les están pidiendo más tarifa a ellos. Ah, bueno, pero ahí nosotros no tenemos competencia. No hay control. No hay control, no tenemos competencia legalmente hablando. Sí podemos regular que se cobre al pasajero la tarifa que corresponde. Eso sí es una ley, está en la ley y nosotros tenemos que estarlo supervisando. El otro caso no está en la ley, por ende no nos compete. Muchísimas gracias. Coronel José Ana Lobo es miembro del Instituto Andoría de Transporte Terrestre, que son los encargados de regular todas estas unidades. Compañero, nuestro informe a esta hora del día junto a Alan Francisco Velázquez Antunes. Retorno con ustedes al control principal. Muchísimas gracias.